La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales conmemoró sus 80 años de existencia con un masivo y cálido homenaje a quienes hicieron posible la lucha sindical. La jornada permitió destacar la figura de Clotario Blesdifo y su rol en la creación de distintas organizaciones sindicales. Durante muchos años ha sido muy precario el trabajo público, desde los inicios hasta la fecha, y hemos tratado de conseguir dignidad, hemos tratado de conseguir mejora, ahora estamos por las 40 horas también luchando por un trabajo decente, por la no vulneración a los derechos, ha sido una historia muy larga y de muchas luchas. En la jornada se dieron cita a representantes sindicales de otras organizaciones, como la CUT, el Colegio de Profesores, Trabajadores y Autoridades de Gobierno, que se comprometieron a trabajar para avanzar y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, tanto públicos como privados. Nosotros estamos analizando todos los casos que han estado con reclamos históricamente, y en ese sentido estamos llegando a los acuerdos, trabajando con las dirigencias de los distintos servicios públicos, para que veamos cómo vamos a ir arreglando injusticias que han habido por tantos tiempos. Desde la dirección de la ANEF Regional, se destacó que continuarán fortaleciendo la lucha sindical en torno al trabajo decente, la carrera funcionaria y una modernización del Estado con la participación activa de las y los trabajadores desde sus organizaciones.